Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este viernes 12 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. Para los próximos cinco días se esperan lluvias con ráfagas de viento en El Salvador, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas condiciones serán debido a sistemas de vaguada, paso de ondas tropicales y la humedad del océano pasivo. Se prevé entre un 60 y 80% de probabilidad de caída de árboles y una probabilidad media de entre 30 y 60% de deslizamientos e inundaciones en todo el territorio. Autoridades informaron que para sábado, domingo y lunes se espera ambiente soleado y cálido, pero por la tarde habrá lluvias con ráfagas de viento bastante acelerados. Las remesas recibidas en El Salvador mediante billeteras de criptomonedas no superan el 2% del total de estas divisas registradas en los primeros 10 meses de adopción del bitcoin como moneda de curso legal, de acuerdo con datos oficiales. Según el Banco Central de Reserva, el mes con el registro más alto de remesas recibidas mediante las referidas aplicaciones informáticas fue octubre de 2021. Sin embargo, no es posible conocer si esas remesas fueron recibidas mediante la billetera gubernamental u otras, dado que la información fue colocada bajo secreto. Kevin Antonio García Muñoz es un barbero acusado por la Fiscalía General de la República de doble homicidio al interior de un microbus de la Ruta 52. A solicitud de su abogado defensor, el acusado fue sometido el pasado 10 de agosto a un peritaje psiquiátrico ya que pretende demostrar que el día que ocurrieron los hechos, el 20 de abril de este año, su defendido no gozaba de sus capacidades mentales. El resultado de este peritaje deberá ser presentado antes del 3 de septiembre, debido a que en esa fecha finaliza la etapa de instrucción del proceso. El Ministerio de Educación informó a la Asociación de Colegios Privados, ACPES, que eliminarán la promoción inmediata de estudiantes, medida que fue implementada en 2020 y 2021 por la pandemia del COVID-19. El presidente de la ACPES, Javier Hernández, aseguró que sostuvo una reunión el 14 de julio con el ministro interino, José Mauricio Pineda, donde les comunicó y aseguró que la derogatoria no afectará la promoción de grado que obtuvieron los alumnos en los últimos dos años. Sin embargo, dos sindicatos de docentes del sector público afirmaron que hasta la fecha no han sido notificados de la decisión. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.